Hijo, puto, que me van a pegar un francaso, eh Hombre, eh Hombre, eh ¿Quién qué va a har, wey? Ya va a har, wey, porque en esto ¿Qué pasa? Ahí están construyendo, mira Aquí abajo viene Allá abajo van a subir, atrás de esa colina van a subir ¿Dónde te lo marqué? Vamos a la zona Ese Bill se está cagadísimo ahí arriba Lo derribé, lo derribé Ahí viene uno ¿Dónde te lo marqué? ¿Dónde te lo marqué? Buso con el de atrás, buso con el de atrás ¿Dónde te lo marqué? ¿Dónde te lo marqué? ¿Dónde te lo marqué? No, mira, güey Muerto, muerto, muerto Tenemos uno ahí enfrente Está en el puente de cabal Muerto Derribado No, yo no traigo ese Enfrente está el otro, Chars Quítate de ahí Ya lo vi ¿Lo mataste, Chars? No, OLE se queda Se fue para abajo Cuarto Oh, mi primera partida ganada De esta nueva temporada Esa verga Al fin se dio, Chars Al fin Estuvo buena, estuvo buena Estuvo buena Han encontrado